La verdad es que yo no había querido hablar durante todos estos días porque no teníamos una certeza. Éramos conscientes con mi familia y con la querella de que se estaba juzgando a una persona sin haber hallado por un femicidio o por un homicidio como lo nombraba el Ministerio Público Fiscal. Se estaba juzgando a una persona sin haber hallado un cuerpo, pero sí entendemos que habían pruebas. Yo creo que bastante fuertes las pruebas que apuntaban directamente a que esta persona definitivamente es el femicida de Gisela. El que haya quedado en libertad hoy no le quita la culpa. Lamentablemente nos pusieron en manos a la familia de un jurado popular donde no estamos en desacuerdo de que existan esta modalidad de los juicios por jurado popular, pero la verdad que entendemos que deberían dar una previa capacitación para que puedan entender algunas pruebas técnicas que son necesarias y para que ellos puedan juzgar con verdad. La justicia es responsable durante más de cinco años de inacción, de no investigar cómo correspondía. Y también entendemos que puede tener una cierta responsabilidad más allá de que podemos decir que en esta ocasión estuvo convencida de que estaba frente a un alfemicida. También es responsable de no haber investigado como corresponde, porque si estuviesen los recursos para una investigación más profunda, yo creo que hubiésemos llegado un poco más a un poco más de pruebas y hoy hoy estaríamos hablando de una condena firme a un asesino, a un femicida. Siempre se denunció lo mismo, que no se investigaba y hoy se puede llegar. Hoy la justicia puede lavarse las manos diciendo hicimos todo lo que pudimos, pero la denuncia siempre va a estar de que no se investigó como correspondía. Habían pruebas suficientes sí, para nosotros entendemos que eran suficientes, pero... Podrían haber habido más. Podrían haber habido más si hubiesen puesto los recursos como correspondía para una investigación más profunda, porque la Argentina cuenta con el dinero para hacerlo, más allá del estado en que está el país. Hoy sí te tengo que contar sobre mi mamá, mis hermanas están totalmente destruidas. Yo también, pero bueno, hay que poner un paño frío a esto y alguien tiene que fortalecerse para poder seguir esta lucha, porque no queda acá, porque seguramente con el doctor Peñalosa vamos a ver nuevas estrategias, porque no vamos a dejar impune el femicidio de Gisela y vamos a ir por más pruebas, aunque la justicia diga que no se puede volver a investigar a una persona que ya fue juzgada. ¡Gracias!